Autoridades municipales anunciaron la creación del Distrito de Museos de Zapopan, DIMUS, que incluirá siete espacios culturales en el Centro Histórico, como el Museo de Arte de Zapopan, la Galería Arevalo, Los Arcos, La Presidencia, Basílica, el Andador 20 de Noviembre, la Casa del Autor y galerías en espacios públicos. Durante la presentación, encabezada por la presidenta municipal interina Graciela de Ovaldía, el presidente electo Juan José Frangé, el presidente con licencia Pablo Lemus y el director municipal de Cultura Gerardo Asencio, se dio a conocer el proyecto, con el que buscan posicionar al municipio como capital cultural a nivel internacional, priorizando las disciplinas plásticas y el arte urbano. En Zapopan podemos ver una actividad artística viva. Si vamos por la calle, especialmente en el centro, podemos ver las creaciones de grupos indígenas, mismas que incluso tienen un impacto internacional. Para acercarnos a la modernidad tenemos, por ejemplo, el Museo de Arte de Zapopan, el MAS, que en sus salones y pasillos nos demuestran el arte contemporáneo que nos acercan más al mundo. Además de los museos y galerías ya existentes en el Centro Histórico de Zapopan, se planea que puntos como la Presidencia Municipal, Los Arcos y La Basílica se conviertan en puntos que convivan con el arte, creado desde y para el espacio público. Este proyecto, según detalló el presidente con licencia, Pablo Lemus, fue elaborado en conjunto con ONU Habitat y buscará ser el primer paso de un distrito metropolitano. Mi política principal en Guadalajara de su recuperación como el principal municipio del país estará basado en la cultura, en el arte, en la educación. Aunque no hay una fecha específica para que comience a trabajar como distrito de museos, el primer paso será consolidar la vocación artística de los espacios públicos, según detallaron las autoridades municipales. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.